hoy vamos a preparar este delicioso bizcocho de chocolate sin azúcar super esponjoso con una miga húmeda y compacta que se deshace en la boca y que además es muy fácil de hacer así que te invito a que te quedes a ver el vídeo que empezamos a cocinar lo primero que vamos a hacer es agregar dos huevos en un bowl o un recipiente los huevos que estoy utilizando son de tamaño estándar pero siempre les dejo el peso de los huevos y todos los ingredientes bien detallados en la descripción del vídeo así que te recomiendo que te des una vuelta por ahí también añadimos aceite puedes utilizar aceite de girasol aceite de oliva sabor suave aceite de canola de coco en la misma proporción batimos por unos cuantos segundos hasta que se incorpore bien el aceite una vez integrado añadimos la leche y el endulzante que en este caso es alulosa y lo haremos poco a poco para evitar que se formen grumitos integramos muy bien e iremos añadiendo en forma de lluvia hasta que la lulosa se disuelva por completo a continuación con ayuda de un cernidor agregamos la harina y el cacao también incorporamos la harina de avena los polvos para hornear y el bicarbonato de sodio para terminar y de manera opcional agregamos esencia de vainilla mezclamos un poquito con la batidora apagada y luego batimos a la velocidad más bajita que podamos hasta que todo se integre y la mezcla quede suave y homogénea luego con una espátula de silicona verificamos que no quede ningún rastro de harina o cacao sin disolver como ves es una masa bien líquida lo que va a permitir que el bizcocho crezca rápido y con una miga súper esponjosa cuando tengamos una mezcla como esta ya la tendremos lista para hornear el molde que voy a utilizar mide 20 x 20 centímetros y está aceitado completamente y cubierto con papel encerado esto lo hago para que desmoldar sea mucho más fácil en todo caso puedes utilizar tu molde favorito o el que tengas disponible ahora volcamos toda la mezcla en el molde antes de cocinarlo voy a cortar un plátano o banana por la mitad para decorar mi bizcocho colocamos cada una de las mitades sobre la masa de bizcocho y finalmente espolvoreamos un poco de panela por encima ya que lo tengamos listo llevamos el bizcocho a horno precalentado a 170 grados de 45 a 50 minutos mientras el bizcocho esté en el horno vamos a preparar una salsa de chocolate deliciosa para acompañarlo aquí tengo 80 gramos de chocolate cobertura en este caso sin azúcar al cual le voy a añadir 40 mililitros de leche bien caliente dejamos que repose por unos cuantos segundos y pasado un minuto aproximadamente mezclamos hasta que ambos ingredientes se integren perfectamente ya que la tengamos lista la apartamos para que enfríe y espese un poquito más ahora que el bizcocho está listo lo dejamos en el molde por 10 minutos luego lo desmoldamos con mucho cuidado y retiramos todo el papel y una vez desmoldado lo dejamos nuevamente sobre la rejilla hasta que se enfríe cuando haya enfriado lo podemos pasar a nuestro plato de presentación y ahora ya tenemos este delicioso bizcocho de chocolate recién horneado listo para compartir como ves ha sido una receta súper súper fácil y además está para chuparse los deditos ahora solo falta que te animes y prepares esta receta porque de seguro se convertirá en una de tus favoritas recuerda que si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad un beso enorme y nos vemos en un siguiente vídeo un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo